Hola, vamos a pelear contra el doctor en dificultad 3 y vamos a ganar paquete de semillas de petagranados vamos a ir al grano, ¿de acuerdo? esta de enfriar no la veo conveniente ¿quién mismo es esta o esta? voy a hacer una prueba con este mazo si me va bien, sigo intentando con mazos diferentes aquí me traje arraba uno casillero aunque hay casillas pero son muy pocas entonces si yo coloco casillas a mi manera puedo colocar más hay una posibilidad de que las casillas no cambien del hogar de igual manera si pasa eso tengo experiencia, aunque estoy seguro que no va a pasar no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 espero que consigas a peta granada de acuerdo una planta de venta de acuerdo me voy a llevar el escudo mira voy a intentarlo con este mazo, recordate que haré una segunda parte así que espérala y 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